En el año que sabemos que la revolución ya es feminista, mi grupo trae esta moción completa, exhaustiva, que persigue ser una guía para el Gobierno sobre qué hacer en lo que respecta a nuestros derechos reproductivos. Completa, incluso nos han dicho que extensa, sí, con varios puntos, porque tenemos un proyecto de país para las mujeres y para la sociedad en su conjunto, porque hemos pensado en cómo nuestra ciudadanía se ve vulnerada y en cómo podemos defenderla. Las mujeres queremos una ciudadanía de pleno derecho y esta no será mientras que el derecho a un aborto legal seguro y gratuito se vea atorgado, obstruido continuamente. Ciudadanía de pleno derecho es que si puedo trabajar y me puedo casar a los 16, también puede interrumpir voluntariamente mi embarazo con 16, 17 años sin que tenga que mediar la autorización de quienes sean mis tutores legales. Sobre todo porque si nos preocupa en una decisión que no es sencilla, que se tome sin consultar a la familia, donde hay que mirar es qué ocurre en esa familia, no en cómo el Estado puede forzar esa comunicación. Habrá que mirar en nuestra educación y cultura, en la familia como institución. Pero si no vemos que una mujer de 16 o 17 años prefiere pasar sin el apoyo de su familia ante una interrupción voluntaria del embarazo, es porque algo pasa en esa familia y que obligarla a hacerlo es profundamente disuasorio, estaremos condenando a las mujeres muy jóvenes a tener embarazos no deseados o abortos inseguros. Ciudadanía de pleno derecho es que no se nos tutele ni se los trate con paternalismo, considerando que cuando acudimos a un hospital para una interrupción voluntaria del embarazo, no hemos reflexionado lo suficiente y que necesitamos tres días para pensar. Desde luego que esta es una decisión dura, dolorosa, porque duele, porque duele físicamente. Desde luego que no es fácil. ¿Por qué entendemos que esto se afronta con ligereza? ¿Por qué íbamos a ser frívolas con esto, pero no con ninguna otra cosa que afecta a nuestra salud y a nuestras vidas? ¿Por qué? Sino por una cuestión estructural, cultural, asentadísima en nuestro imaginario, íbamos a parecer a ojos del Estado y del sistema de salud tan completamente irresponsables que tres días antes no sabemos lo que estamos haciendo, aunque ya hayamos tomado una decisión. Pues esto ocurre porque pesan ideas sobre las mujeres, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro rol en la sociedad y en nuestras vidas. Porque seguimos arrastrando estigmas que nos hacen oscilar entre ser tontas o ser malas. Y, por cierto, respecto a esta sensación de tutela y de infantilización que sienten las mujeres cuando van a hacer una interrupción voluntaria de su embarazo, también sufren algo parecido, sienten algo parecido. Lo dicen, y lo decimos muchas mujeres, que hemos continuado y seguido adelante con nuestro embarazo. Así que igual el problema no tiene que ver con eso y tiene que ver con otra cosa. Y lo dejo aquí para que sus señorías lo piensen. Ciudadanía de pleno derecho es no cargar con constructos que nos restan derechos. Ciudadanía de pleno derecho es la toma de decisiones libres, informadas sobre nuestro cuerpo y que éstas sean respetadas. Y verán, respecto a esos tres días de reflexión, resulta que hay un informe desde el año 2002 que aprueba el Parlamento Europeo, que es el informe Van Lanker, y que precisamente tiene muchos aspectos que tienen que ver con una mejor educación sexual para nuestros niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con anticonceptivos de urgencia, sí, pero también anticonceptivos mucho más baratos, que tiene que ver con criterios unificados en la recogida de datos. Y ya nos gustaría a nosotras que todo eso se estuviera haciendo en nuestro país. De lo que no dice absolutamente nada este informe, que es aprobado por el Parlamento Europeo, es de que existan y sean necesarios para que las mujeres decidan libremente tres días de reflexión. Libres e informadas. Exigimos que las mujeres sean debidamente informadas de todos los tipos de aborto, instrumental o farmacológico, para que puedan elegir. Porque ignorar esto, no dar elección o escatimar información rigurosa, es violencia obstétrica, violencia institucional, cuando es desde la connivencia, por lo que sea, del sistema de salud. Una mejor información social es algo que necesitamos también, y por ello queremos un informe anual sobre interrupciones voluntarias del embarazo que sea más transparente y completo, por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Necesitamos incluir indicadores sobre interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencias machistas en el ámbito de parejas, situaciones de violencia sexual, mujeres con diversidad funcional, y necesitamos que los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las IBEs en centros sanitarios públicos tengan una formación con perspectiva de género de manera obligatoria. Qué locura, ¿no? Perspectiva de género para tratar el aborto, para tratar la salud reproductiva de las mujeres. No creo yo que estemos diciendo nada que no sea absolutamente de cajón. Escribe en su libro Contra el Patriarcado la feminista María Pazos lo siguiente. En las encuestas sale que la media de hijos que quieren tener las personas es 2,1, que es la tasa de fecundidad ideal para reposición de la población. El problema es que la gente no se lo puede permitir, y además se quiere obligar a quienes aún así no quieren tenerlos. La lucha contra el embarazo no deseado la están dando las hermanas argentinas, la han librado las compañeras irlandesas, siguen peleando las mujeres en muchas partes del mundo para conquistar ese derecho. Esa conquista en España la logró el movimiento feminista. Y cuando ha estado en disputa y en cuestión, el movimiento feminista, el tren de la libertad, y mira a la bancada socialista porque tenemos muy clara nuestra genealogía y también nuestra memoria reciente, ha salido a la calle y ha tumbado nada menos que a un ministro, para dejarlo claro. Con algunas cuestiones de la materialización de nuestro derecho, se han dado pasos atrás. Recuperemoslos. Y sí, claro, aquí planteamos muchas cosas que ya dice la ley, pero esta ley, y lo saben las señorías del Grupo Socialista, lo sabe el Gobierno, se ha incumplido. Nosotros venimos a esta Cámara a recordar que esto no puede quedar para mejor momento. Y esta oportunidad ya se habló en los años 70, cuando el movimiento feminista dijo que este derecho tenía que estar garantizado en la Constitución, blindado en la Constitución. No perdamos la oportunidad ahora de repensar cuáles son los derechos para una ciudadanía plena, para las mujeres de este país. Y hacemos esto también por otra cosa, traemos esta moción por otro motivo más, para dejarle muy claro al Partido Popular más reaccionario, el que quiere asesorar a las mujeres para que no aborten. No sé, quizás mejor ustedes podrían haber pensado en todos los recortes que han llevado a cabo, en los recortes brutales para la vida de la sociedad en su conjunto y, sobre todo, para las mujeres. Y quizás entonces habían demostrado que las vidas y las familias les importan aunque fuera un poquito. Pero digo, no vamos a dar ni un paso atrás, si se lo queremos dejar claro al Partido Popular, ni una sola regresión en nuestros derechos. Tenemos ciudadanía por conquistar y no vamos a permitir que se nos frene o se nos lime. Señorías, estamos en el año en el que ha quedado claro que la revolución ya es feminista. Lo veíamos este fin de semana, sin ir más lejos, en Sisión, con cientos de mujeres caminando hacia el 8M de 2019. La revolución ya es feminista y es hora de que se enteren sus señorías y gobiernen y legislen con acorde a este momento histórico y al que no vamos a renunciar. Muchas gracias.